José Gómez Burgo, secretario de la Cooperativa Turística Mar Caribe, dijo que urge la construcción de una rampa de acceso y un área de resguardo para evitar daños y pérdidas durante las temporadas de huracanes. Dijo que se solicitará el apoyo del gobierno municipal para realizar esta obra misma que esperan se pueda lograr o concretar antes de que termine su periodo el acto a la administración. Vamos a hacer un área de resguardo, un área que pueda proteger al personal de lluvia y pueda servir con información y venta de los tours de las embarcaciones y además vamos a procurar construir una rampa para facilitar la entrada y salida de las embarcaciones. Por otra parte comentó que luego de cinco días de Puerto Cerrado preocupa a los prestadores de servicios náuticos cómo se comportará el Tirimá en vísperas de la temporada alta de verano. Hemos tenido puertos cerrados desde el día viernes por la tarde, el día sábado ya el puerto estaba cerrado desde las 7 de la mañana. Eso se debe a precisamente primero a una vaguada que nos pasó, pasó a la península, pero dejó esta formación del calentamiento que tenemos aquí en el Caribe y pues estamos en plena temporada ya de huracanes y pues ya llegando el verano pues esto queda muy caliente. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.